¿Cómo se puede presentar el Consejo y la opinión pública? La única en línea 1, 2, 3, multiagencia que permite efectivamente la articulación de todas las entidades que prestan la seguridad y la emergencia para los bogotanos, que es la primera en el país y que el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, como lo ha insistido, necesita una modernización tecnológica. Un proceso que llevamos desde hace tres años en el que se le han metido muchísimo esfuerzo, pero hay intereses que están detrás, no sabemos, privados y políticos que quieren impedir a toda costa el salto tecnológico que plantea la Bogotá humana. Subir de dos gigas a diez gigas, tener la capacidad de articular todo el sistema de biovigilancia, como lo ha planteado el alcalde mayor de Bogotá, y la articulación de todos los subsistemas, hacerlos operativos para que sea la principal de América Latina, esté al nivel de Nueva York o de Londres, que es la apuesta que tiene la Bogotá humana. Todos estos debates de control político los aceptamos, estamos acá dispuestos a mostrar todo lo que hemos hecho, pero en el trasfondo también hay intereses que quieren detener ese avance tecnológico que quiere la ciudad y necesita la ciudad. ¿Dentro del fondo de vigilancia hay funcionarios que han actuado a favor de esos intereses? Es que para nadie es desconocido que el fondo de vigilancia en el pasado todavía persiste, muchos de esos funcionarios a su interior ha sido parte de cuotas políticas en la ciudad de Bogotá. Nosotros hemos intentado como Bogotá humana siempre de que los intereses políticos no sean los que afecten, pero desafortunadamente hemos tenido que luchar muchísimo. Hoy el coordinador general del NUCE hizo una denuncia que lo presentó antes de anoche al alcalde mayor de Bogotá, el alcalde Gustavo Petro le dijo denuncia ante la fiscalía, esa denuncia que él acaba de presentar es como se ha hecho una investigación acerca de quienes están detrás de algunas empresas y cómo esas empresas buscaron dirigir el primer anexo técnico para que una sola empresa saliera beneficiada de la modernización. Afortunadamente el distrito a través de la Secretaría de Gobierno, el gerente del fondo de vigilancia, en su momento nos dimos cuenta y pudimos abrir el anexo técnico para que los oferentes no sólo fueran de un sistema, es decir, del sistema norteamericano, sino también del sistema europeo y tener todas las posibilidades para una convocatoria, una invitación por parte de la ETV a todas las empresas internacionales que tienen la posibilidad de apoyar en la modernización. Es decir, hoy se ha hecho una denuncia muy importante, ayer se presentó una denuncia ante la fiscalía que da cuenta de intereses privados que han incidido en funcionarios del fondo de vigilancia intentando dirigir la contratación de la modernización hacia empresas ligadas, digamos, a esos intereses. Secretario, se conoce también una fotografía donde aparentemente el hijo del alcalde de Cienagador aparece con una máquina que es donada por bomberos y por el... Bueno, yo no tengo ni idea, la presentó el concejal Palacios como una prueba, pero al parecer, como lo dice el concejal Yesis García, eso es del 2012, no sabemos por qué lo están tratando de presentar, de por qué lo quiere presentar ahora, por qué mezclan cosas. Es decir, pues hay como una clara intención de un concejal de la ciudad que quiera hacer campaña a costa de desacreditar el gobierno de la Bogotá Humana y quizás pues lo que se tienen que presentar los ciudadanos es qué intereses tiene el señor concejal en el fondo de vigilancia y en algunos negocios que antes se surtían de manera muy fácil ahí, o sea, preguntas que tienen que hacerse los ciudadanos. Yo, por lo menos, tengo acá la claridad como gobierno institucional que hemos sido muy, muy francos, hemos mostrado todos los avances que ha tenido la línea 1, 2, 3 y ante todo hemos defendido la línea 1, 2, 3 porque es la principal, la principal, el principal instrumento con lo que cuenta Bogotá para su seguridad y no estamos dispuestos a que sigan poniéndola en tela de juicio, desacreditándola cuando es la línea que ha salvado más vidas en el país y nosotros estamos aquí para defender su también modernización a fin de que podamos contar con un instrumento moderno, tecnológicamente fiable, consolidado para todos los desafíos que tiene una ciudad de 8 millones de habitantes. Secretaría de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana.